Buenas tardes. Vamos a comenzar. Lo primero es disculpar al director del Secretario de Espiritualidad, don Santiago Boíguez, que estuvo antes de ayer y ayer, pero hoy es imposible estar, porque tiene otro compromiso que tiene que estar él. Entonces, en otra ocasión, en noviembre, ya me comentó él que estará con todos nosotros en las conferencias. Gracias. Pues hoy don Sebastián Alós hará la presentación del ponente y ahora pues vamos a comenzar con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Salmo del Día, la estrofa que repetiremos es, nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo diga Israel. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando nos asaltaban los hombres, nos habrían tragado vivos. Tanto ardía su ira contra nosotros. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Nos habrían arrollado las aguas, llegándonos el torrente hasta el cuello. Nos habrían llegado hasta el cuello las aguas espumantes. Bendito el Señor, que no nos entregó en presa a sus dientes. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Hemos salvado la vida, como un pájaro de la trampa del cazador. La trampa se rompió y escapamos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y como hemos hecho los días anteriores, para prepararnos a esta meditación, reflexión, ponencia, conferencia, la tercera de esta introducción a la realidad de la vida espiritual, pues nos unimos para que en nuestra vida podamos acertar en nuestra búsqueda de una vida auténtica, uniéndonos especialmente en la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Espíritu Santo. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, pues ahora don Sebastián Alós presentará al ponente, don José Vidal Talens. Es un gozo presentar a un amigo, más que amigo, porque si fuera solo por amistad no hubiera ahí también algo profundo, como es la experiencia de lo que se comparte, lo que se comparte. Y ahí cabemos todos, pero también la experiencia de la fe, la experiencia de Dios, la experiencia del Espíritu. Dicho con palabras claras, la experiencia del Espíritu. Sin esa experiencia, difícilmente podemos hacer que vivamos para los demás en transmitir el Evangelio y en la acción caritativa y social. Ahí nos hemos encontrado muchas veces, y muchos, y muchos y muchas. Y por eso, para mí, el presentar a Pepe, que ha estado en esos fregados compartiéndolos, y yo compartiendo con ellos y ellos compartiendo conmigo, pues es una mejor definición, no cabe. Quisiera que el espíritu, y no solo la espiritualidad, el espíritu y no solo la espiritualidad, nos ayudara en caminar juntos. El espíritu, y no la espiritualidad. Él es teólogo por formación, es teólogo por vocación, y es teólogo por dedicación, por el haber transmitido a los demás aquello que queremos nosotros recibir. Porque, ¿cómo vamos a transmitir, si no recibimos? Y en este caso, para nosotros, para mí, Pepe es un profesor de teología, con todas las palabras, con todos los acentos que queramos ponerle. Pepe es un teólogo, es un pastor que la teología la lleva a la práctica, y es una persona que está atento a las inquietudes de la sociedad en la que vive. La inculturación del evangelio y la evangelización de la cultura. De la cultura o culturas. Porque estamos en Valencia, y estamos en España, y estamos en el mundo. Y estamos en todos los frentes, en que esto, esto de la... En fin, quisiera acabar con una alusión a unas cuestiones que a lo mejor pueden acercarnos a las palabras de Pepe Vidal Talens. Las cuestiones que yo planteo ahora serían, por ese diálogo intercultural, las cuestiones de poder transmitir las convicciones más profundas de nuestra fe, y en este tiempo de desesperanza, como dice él, en uno de sus libros. En tiempos de desesperanza, cabe preguntarse... Cabe preguntarse lo que se preguntaba una cuñada... Y ahora el tío, ¿qué hace? Porque me veía hacer cosas, muchas, inmigrantes, todo. Y ahora, ¿qué hace tu tío? Y le contestó, piensa y hace pensar. Yo, que lo diga eso a alguien de la familia, que no siempre comparten plenamente, eso para mí es un gozo. Y voy a acabar ya. La otra sería la cuestión de creer en un mundo de increencia, cómo podemos, y espero que Pepe nos ayude a esta reflexión, los que creen y los que no creen, ¿acaso los que no creen exigen a los creyentes que den razón de su fe, y no se lo exigen a sí mismos dar razón de esa misma fe? No sé si me he explicado, pero quisiera compartir esto con Pepe, porque el espíritu se escribe con mayúscula, no con minúscula. Espiritual, espíritu, es con mayúscula, es el espíritu de Dios, es el espíritu que procede del Padre, es el espíritu que anima a la Iglesia, es el espíritu con mayúscula, y no espiritual solo. Bueno, y con esto le doy la palabra, porque ya he hecho, creo, abuso de la misma. Y a Pepe le doy la palabra, porque de Pepe tenía que haber hablado más, pero él mismo ha dicho que no necesita flores, pero le hubiera querido decir qué es lo más importante que nos vas a transmitir en esta tarde. Muchas gracias, Sebastián. Y vamos a centrarnos, espero que me ponga esto bien para poder escuchar, ¿se escucha bien? ¿Vale? Pues vale, vamos a centrarnos en el título que se me encomendó, salvación o frustración de la persona. Es el contraste entre lo que propone el Evangelio de Jesucristo, que es plenitud de la persona, y una mirada, aunque sea sucinta, a las espiritualidades que puedo llamarles naturales. Y al final, cuando lo explique, sabéis por qué el nombre natural. Y para que no os mareéis, pues podemos estar pensando en la religión racional de la ilustración, religión natural, pero también podemos pensar en la religiosidad popular, que no tiene siempre el marchamo del Evangelio, sino que es una simbiosis. Y podéis pensar también en todos los estilos de meditación, tantísimos, tan diversos, pero tan comunes en la importancia de meditar. Y le llamo también natural porque pertenece a lo que el hombre, en su búsqueda, en su camino, lo que la naturaleza humana llega, y llega muy lejos, pero desde él, desde él, el camino que hace. Y podéis pensar también en las espiritualidades más naturalísticas, más naturalistas, que tocan más el tema de naturaleza. Entonces, claro, ahí hay un problema cuando mirando lo que tenemos cerca, yo creo que todos sois conscientes de que eso está pasando a nuestro alrededor, otras espiritualidades, ver lo que aporta el Evangelio. Y aquí ya no es natural. Antiguamente llamamos sobrenatural. Es decir, es algo que ya no nace de nosotros. El Evangelio viene de Dios. Y ya es lo que él ha puesto para que nosotros reencaucemos nuestra vida. Claro, entonces, ese diálogo entre lo que es propiamente revelación y lo que es religión me viene ocupando mucho tiempo. Y, bueno, con un motivo o con otro, si alguien me ha escuchado y me repito, pues no pasa nada. Porque siempre un poco el tema es la espiritualidad pascual. Creo que una vez tuve aquí espiritualidad pascual. Entonces, es profundizar en eso. Y me siento también que es de justicia que lo vuelva a repetir o que haya que repetir porque cuesta mucho y no cambia. Nosotros somos religiosos, pero nos cuesta mucho la religión de encarnación y la religión pascual. Lo que aporta el Evangelio nos cuesta mucho. Y voy a intentar plantearlo primero. La alternativa en ese diálogo entre Evangelio y espiritualidades naturales de nuestro tiempo, la alternativa es liberación de la persona o redención de la persona. Esa es la alternativa. Y yo pienso que en el campo de las espiritualidades abunda la liberación. El liberar carga. Y en cambio, en el Evangelio lo que ofrece es redención. Algo que el ser humano no se puede ofrecer a sí mismo. Ni las técnicas de meditación. No, se trata de que Dios redime al ser humano. Entonces, esa es la alternativa que está ahí. El primer punto de meditación, todo mi trascenderme a lo ilimitado, y eso sí que lo trabajan todas las espiritualidades, al infinito, o a la felicidad, el bienestar, la armonía, o al todo, lo holístico. Yo pienso que todo eso se recoge ese trascenderme, ese movimiento que me lleva tan lejos y tan total, se recoge en una necesidad básica del ser humano, en la intimidad de una relación de necesidad. ¿Por qué? ¿Por qué tanta sed de Dios? ¿Por qué tanto salir? ¿Por qué tanto trascenderte? ¿Pero qué te pasa ser humano? ¿Qué te pasa? Pues que llevas una relación, tú eres una relación, y llevas una necesidad. Y entonces, esa relación de necesidad es lo que te impulsa. y es una relación de necesidad mía, yo necesito, o alguien que me necesite y me saca de mí. Ese sí que el que me saca de mí es el que me hace verdaderamente trascender. Alguien sí, sea divino o humano, salir de mí solo por liberar la carga, salir de mí solo por liberar la carga no debería bastarnos. liberación solo por liberar cargas no debería bastarnos. Esto es el reto que propongo. Hace falta volver a sentir, como dice el Papa, que nos necesitamos unos a otros. Laudate sí. Que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. ¿Quién dice eso? Un cristiano, el Papa. Esto da le tanta importancia de eso que tenemos una responsabilidad por los demás y por el mundo. Un cristiano. Que vale la pena ser buenos y honestos con los demás. Amor social, clave de un verdadero desarrollo de los pueblos. Pablo VI, nuestro Papa. Por una civilización del amor, Juan Pablo II. Por una cultura del cuidado, cuidado del otro, cuidado de la tierra, cuidado de las personas, cuidado, cuidarse, Francisco. Laudate sí. Segundo punto. El Evangelio de Jesús es el Evangelio de la intervención de Dios en esta historia para darle un nuevo comienzo. Aquí he dicho ya mucho. He dicho Dios alguien. Interviene. Interviene. No está como energía cósmica. No. Alguien interviene. Interviene en nuestra historia. Luego, el ser humano, la humanidad, hacemos historia. Por tanto, otra alternativa aquí. Historia o naturaleza. Tiene uno que aclararse. Si somos naturaleza, pues entiendo toda la fusión con la naturaleza. Pero somos historia. Y una historia que padecemos las consecuencias. Es decir, la historia en tiempos de nuestra juventud la hacíamos. Constructores de la historia, hacedores de la historia. Eso permanece. Seguimos haciendo historia. Pero ahora aportamos la sensibilidad. Padecemos también nuestra historia. Lo que hacemos tiene consecuencias y no siempre sanas. Por eso hay un problema en la historia. Y por eso Dios interviene en la historia. Y interviene en un momento de la historia para dar un nuevo comienzo a la historia. Seguimos nosotros siendo responsables de esta historia. Pero Él nos ha dado un nuevo comienzo con la encarnación con Jesús. Ya todos recordáis que Jesús anunció y actuó la llegada del reinado de Dios que venía a salvar lo humano que en nuestras manos no se acababa de salvar. La dignidad de todo ser humano por el hecho de ser criatura de Dios. nuestra dignidad está en juego en esta historia que hacemos y padecemos. Vino a salvar la dignidad humana, rescatarla de una deriva, redimirla de los poderes y sistemas que no reconocían dicha dignidad para todos. El reinado de Dios que llegaba se abrió paso a través de un conflicto provocado con los poderosos de su tiempo, venciendo la muerte con su amor creador y resucitador, haciendo justicia a las víctimas y esperando la conversión de los victimadores. Si Dios hace justicia estamos salvados. Y mirad, el problema real al que estoy dedicado muchos años en toda mi reflexión cristológica es el de la salvación de lo humano. Y con la salvación de los hombres se sostiene o se cae la verdad de Dios. La verdad de Dios se sostiene o se cae si los hombres somos salvados. Y aquí el problema es que nuestra mirada es universal. Nosotros consideramos la salvación de todos los hombres. Y claro, en las espiritualidades también, no digo que no tengan en cuenta esta universalidad, pero en la práctica la salvación que se realiza es la de uno mismo. Y luego, cuando encuentres su liberación, podrá quizá ayudar a los demás. Pero lo que se te trabaja es primero tú. Y en resultados, ¿qué pasa? Pues padecen de elitismo. Entonces, tienes que ser discípulo de este maestro, pertenecer a este adram, a esta comunidad. Tienes que estar ahí. Y ahí, en esa tabla de salvación, contemplas el mundo a cierta distancia y en todo caso te puedes compadecer de que el mundo no conozca la verdad. Esa verdad que tú conoces por esa ley universal que tú has conocido en esa espiritualidad. Claro, el problema que asume el cristiano es, no, no, te pido la salvación de todos, incluso de los que han caído ya en la historia y de las víctimas que nadie va a poder hacer justicia. Y si me hablas de reencarnaciones, no es una buena solución. Porque vosotros mismos en el individuismo tuvo que venir Buda y decir no, no, de lo que se trata es de librarnos de la cadena de reencarnaciones y escapar. Por tanto, nosotros tenemos el criterio de verdad. El criterio de verdad va unido no a una verdad doctrinal de Dios, sino que el Dios que defendemos es porque lo consideramos más adecuado para la salvación del ser humano, para la salvación de cada persona y para la salvación de toda persona, para la salvación de toda la humanidad. Porque un cristiano se preocupa no porque yo me salve, sino que todos nos salvemos. Por eso, ¿de qué salvación hablamos si Dios es como la naturaleza? ¿Qué queda del hombre, de la persona humana en la naturaleza? Si Dios es el todo, el vacío, ni ser, ni no ser, donde yo voy a fundirme. Si Dios es la armonía de los contrarios, si Dios es espíritu, hay muchas cosas interesantes, que esto también está en el cristianismo, pero no es tanto, lo original del cristianismo no es proponer una armonía de los contrarios, donde tú piensas que hay dolor, el dolor está compensado por la felicidad y todo está ahí armonizado. Mira, perdona, hay demasiado dolor para no intentar hacerme cargo del dolor humano. Y la armonía que tú dices en Dios vale, él que sea la armonía, pero ahora la responsabilidad es hacerme cargo. Ese lenguaje es el cristiano, el que aporta el Evangelio. El Evangelio de Jesús es pues el Evangelio de la redención del humano. Hay que salvar lo humano. Los cristianos podemos decir con mayor fundamento que los judíos, que ellos también lo dicen, que toda la historia está necesitada de redención y seguimos hablando de historia, no solo de culturas inconexas, cada una perdida en su lugar, no, la humanidad tiene historia y ha hecho historia, interconectándose las culturas, entrechocando incluso y muchas veces con guerras, claro que sí, y con revoluciones y todo esto es historia y ahí perdemos, hemos perdido, hemos perdido, se ha perdido lo humano. En esa historia hemos experimentado la deshumanización y eso es lo que la esperanza que propone el cristiano, esto se puede reordenar, reconducir, hay un nuevo comienzo y lo comienza Jesucristo, no un nombre solo, sino Dios, el Hijo de Dios en Jesucristo, es el que puede dar un comienzo totalmente nuevo, nosotros, las revoluciones caen de nuevo, o sea, queremos hacer un comienzo nuevo en cada revolución que ha habido y resulta que repetimos todavía injusticias, opresión, corrupción, cada revolución, pero si vosotros veníais aquí a inaugurar la comunidad feliz, ya, ¿y qué nos pasa al ser humano? Ya hemos aprendido, ya hemos tres siglos aprendiendo desde la ilustración lo que puede la revolución humana, entonces ahora es cuando viene, si no hay un Dios de resurrección y de redención, el ser humano no se redime a sí mismo. y Jesús proclamó esa redención pero los cristianos la vivimos como redención en acto, está viva la redención y es en ese gesto sencillo, sacramental de la Eucaristía, en la celebración del misterio pascual, ahí vuelve a actuarse, a hacerse acto para mi tiempo y para mi pequeña comunidad y para el mundo estamos unos pocos por el mundo, unos pocos vicariamente en representación por el mundo se hace acto la redención de la humanidad que un día proclamamos y contemplamos en el Calvario. Dios no nos está castigando ni está en Eclipse desaparecido, está en la historia hoy autoexiliado con los justos, con su pueblo, con los discípulos de Jesús en la diáspora, sin tierra, no hay tierra santa ya, no hay tierra santa ya, ni en Garicín ni en Jerusalén donde está la asamblea de los discípulos de Jesús, la asamblea cristiana, esa es la tierra que ocupa hoy Dios, ese es el santuario, un templo de piedras vivas. Por tanto, Dios está, está aquí redimiendo con su Hijo ofreciéndose en cada Eucaristía y los cristianos ofreciéndose con Él para salir otra vez, para responsabilizarse, para hacerse cargo del mundo y por tanto Dios está presente en un diálogo de los discípulos precisamente con los perdidos, con los desterrados, con los exiliados, con los marginados, con los pobres. La presencia histórica sacramental real y personal de Jesús con sus discípulos en la Eucaristía, en el memorial de la Pascua, se deja interpelar por los otros que nos desconciertan y nos descolocan, a los que hay que hacer sitio en nuestra mesa. Es que toda humanidad, incluso los más otros, los más extraños, los que más nos descolocan, tiene su silla vacía esperándole en la Eucaristía, en el banquete de Dios para la familia humana. Por tanto, estamos en una tensión los discípulos de Jesús porque actuamos en la redención y sabemos lo que falta y por eso decimos esta historia está destinada y cuando vayáis a misa debería haber siempre una silla vacía, decía Balthasar, una silla vacía para los hermanos judíos. Muy bien, porque tienen que volver a la alianza de Dios, a la nueva y definitiva alianza. Pero yo añado, la silla vacía no es solo para los hermanos judíos, sino para la humanidad y más para la humanidad perdida, perdida de sí. Cuarto, el Evangelio de Jesús es el Evangelio de la resurrección de la vida. Una espiritualidad que no me hable de resurrección, verdadera resurrección, como lo entiende el mundo bíblico, como lo entiende el cristianismo, resurrección de la carne. Carne en el mundo bíblico no es esto, estas células yo ya sé que se están deshaciendo y naciendo y muriendo diariamente, ya lo sé. Y cuando enterramos una persona yo ya sé que esta carne se va a ir convirtiendo polvo, ya lo sé, eso no estoy hablando. Resurrección de la carne es resurrección de tu biografía, resurrección de tu persona, resurrección de tu haber gozado y sufrido por amor, eso ha de resucitar. Y eso que eres tú, tu más auténtico tú, eso resucita. Y eso se llama resurrección de la carne. Y no viene mal porque en la carne somos sensibles, ¿no? Pues bueno, lo que has gozado y sufrido por amor, eso resucita y eso se hace eterno. Entonces, claro, una espiritualidad que no se abra a esa vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? No solo por mí, no es que egoísta, que tú quieres, no, 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 no es egoísmo mío, es un problema de justicia. Hay muchos que han caído en la cuneta de la historia y Walter Benjamin, aunque no fuera creyente, tuvo esta intuición, solo un Dios de resurrección puede hacer justicia a los caídos en el pasado. Ahí están mucha gente que ya han caído y ¿quién va a hacer justicia? ¿A la sociedad futura, utópica que vayamos a realizar? No, esto ya no lo recuperamos nosotros. Mi liberación, mi nirvana, mi tal, los que han caído víctimas ya no lo recuperan y el cristiano no solo tiene en su horizonte toda la humanidad, sino los que han caído y esa es la doctrina que tenemos como el descenso de los infiernos en el credo, que es descenso a los que ya murieron, a dar Jesús la mano a Abraham, los que cayeron antes. ¿Y quién puede hacer justicia a los caídos en la historia si no hay un Dios de resurrección? Por tanto, el Evangelio de Jesús es Evangelio de la resurrección y la vida. Con humildad, nosotros, los cristianos, contemplamos en Jesús muerto y resucitado a ese Dios vivo con poder de redimir, de rescatar lo valioso tuyo y hacerlo eterno. Poder de redención. Y eso hay que postularlo para todo ser humano, incluso para el que está en la cárcel o para el que todo, todo, todo ser humano habrá algo que Dios pueda rescatar. Yo eso no lo sé, no pertenece al saber, pertenece a la esperanza. Yo espero que Dios pueda con cada criatura humana, pero no me digáis, entonces nadie se condena, todos se salvan. Eso yo no lo sé, no pertenece al saber, pero un cristiano debe esperarlo y debe orar y debe ofrecer su vida por la salvación de todos. ¿Qué cristiano hay que se conforme con que lo sabemos un grupo y los demás se pierdan? ¿Ese es el espíritu del Evangelio? Jesús vino por los pecadores. Por tanto, nosotros con humildad contemplamos en Jesús muerto y resucitado a ese Dios vivo con poder de redención y poder de resurrección, manifestación del poder de su amor. punto 5.1. El misterio de redención es, pues, el misterio de la Pascua. El misterio de la redención del humano, dada la historia que hemos desencadenado y hemos hecho, pasa por el misterio pascual, por la vida de Jesucristo, el Hijo de Dios, vida entregada, perdida y resucitada por Dios. Para remediar el error humano, cuando proyectamos toda nuestra vida en el poder, ese es nuestro error, en la autoafirmación, cuando proyectamos toda nuestra vida en el poder, en el saber y en el dominio, es muy coherente que Dios no venga a nuestro encuentro desde el poder, saber y dominio. Si quiere salvar lo humano Dios, no puede aparecer como el más poderoso, generando en el hombre miedo y celos de un Dios poderoso. De este modo, no humanizaría al hombre, no redimiría al humano, Dios no salvaría al humano. Para revelar Dios qué es ser humano, su Hijo se abajó, se despojó de toda apariencia de poder y compartió impotencias y fragilidades humanas, porque al ser humano le corresponde poder y limitación, capacidades y discapacidades, fortalezas y fragilidades. Y cuando el hombre solo se proyecta en el poder, entonces se deshumaniza, si no asuma su limitación, si no asume sus fragilidades. Por eso Dios nos enseñó bien con Jesús. Yo os voy a mostrar qué es un ser humano, es alguien que puede ser vulnerable y tanto que fue vulnerable Jesús, pudieron con él, torturaron y mataron. Entonces, ese es el ser humano, no hay otro camino para la humanización del ser humano, perder uno para ganar todos, ser menos para ser más humano, menos es más, repite el Papa Francisco. Esa es la dinámica evangélica del abajamiento, de la kénosis, por solidaridad, por solidaridad desde abajo con los últimos. Ahí siempre recuerdo a Carlos de Foucault en su búsqueda del último lugar. Cinco, dos. El misterio de la redención de lo humano, dada la historia que hemos desencadenado, no puede ser más que abajarse y morir para resucitar. No puede ser otro camino. Queremos la redención de los hombres, debemos asumir nuestro morir para resucitar, nuestro perder para que otros ganen. Es el misterio pascual, eso es redimir a los demás. Los seres humanos experimentamos una tensión entre nuestro poder y nuestra fragilidad, la necesidad de autoafirmarnos y la de afirmar la vida del otro. Somos un absoluto y también somos limitación. por nuestra condición compartida con la naturaleza y la vida de los animales, experimentamos crecimiento, desgaste, decrecimiento y muerte. Por nuestra condición humana espiritual, por lo que compartimos con los animales, está asumido crecer, decrecer y morir. Pero por nuestra condición humana espiritual, por la imagen de Dios que ya hemos sembrado en nuestro corazón, experimentamos abertura inagotable al otro y a los otros hasta el infinito. O sea, experimentamos dependencias y resistencias, necesidades y frustraciones, libertad y trascendencia sin límites. Todo eso es la experiencia del ser humano. Pero todo eso mezclado o todo eso integrado, fortalezas y debilidades. Dicha tensión históricamente ha derivado en desequilibrio y en muchas injusticias cuando con nuestra afirmación y voluntad de poder sin límites nos hemos negado posibilidades de vida en otros y hemos negado posibilidades de vida a otros. La única forma de reequilibrar esta situación histórica que aún dura es aceptar la negación de sí para afirmar al otro, para afirmar la vida más allá de mi vida. No, no me importa solo mi vida, me importan los otros, la vida que Dios ha confiado en los seres humanos. Por tanto, dada la historia que hemos desencadenado, la redención del humano pasa por el misterio pascual de morir y resucitar. A un adolescente quizá no es fácil esto transmitírselo, pero sí que es importante que desde pequeños asuman poder y limitación y eso toda la pedagogía debería estar esto replanteándose. Y no solo proyectar a los niños y los adolescentes en su poder, en sus capacidades. Eso hay que fomentarlo, eso hay que apoyarlo. Pero también en asumir limitaciones y asumir que están los otros. Con la adolescencia pues la necesidad de autoafirmación se agudiza hasta encontrar en la adultez la propia personalidad. Había que subrayar la necesidad de autoafirmación también. Oye, tú tienes que valer para algo, tú eres alguien para llegar a tener una propia personalidad. Esta personalidad ha de encontrar su sentido en la sociedad mediante el trabajo y el amor. hay que llegar a ser alguien para poder aportar y recibir, para darse y dar vida. Pero una segunda parte de la vida, como enseñan tantos sabios con Jesús, habrá que dedicarla a abandonar la necesidad de autoafirmación para vivir una vida fecunda afirmando la vida y la vida de los otros a un arriesgo de la propia vida. Perder la vida para ganar la vida es la paradoja de Marcos 8.34. He dicho, esta enseñanza es de Jesús y de muchos sabios y ahí están muchos sabios maestros de espiritualidades naturales y espiritualidades del Oriente. Muchos sabios. Coincidimos cristianos y estas espiritualidades en la ascesis. En la alegación de sí mismo. ¿Pero para qué? ¿Para qué el vaciamiento de sí mismo? ¿Para qué el desasimiento de sí mismo? ¿Para qué la desapropiación? Es un lenguaje común al hinduismo, al budismo sobre todo y a San Juan de la Cruz. ¿Para qué desapropiarnos de nosotros mismos? ¿Para qué? Esto es lo que cambia. En lo positivo es donde el cristiano dice para dar vida, fecundar vida, responsabilizarse de los otros y ya no vivir para ti mismo sino para los otros. Y si en eso caes en un conflicto de los poderes y te toca ser víctima y morir, eso era la fecundidad de tu vida como Jesús. claro, uno puede desapropiarse para volar, para danzar sobre la naturaleza, para volar, para ser y entonces vivir en una armonía. Yo no lo critico eso, lo valoro porque ya es una búsqueda espiritual, pero me gustaría que algún día conocieran conocieran a Jesús y se confrontaran entre el vaciamiento de sí mismo que propone Jesús, ¿para qué? Y saber que lo que tú vas a conseguir con un vaciamiento de ti mismo no pertenece a una técnica de meditación y a una técnica de espiritualidad, sino que va a perder. Tú te vacías como dice Santa Teresa de Lisier, acudiré a Dios con mis manos vacías para que te llene él y llenarte él pertenece a eso, a resurrección, a resurrección y vida. Los seres humanos experimentamos una tensión pues entre nuestro poder y nuestra fragilidad. Dicha tensión históricamente ha derivado en desequilibrios y en muchas injusticias. Os decía, la única forma de reequilibrar esta situación histórica que aún dura es aceptar la negación de sí mismo para afirmar al otro, para afirmar la vida más allá de mi vida y más allá de esta vida y poder abrazar a la víctima inocente y creer y afirmar ante quien sea que esta vida inocente Dios le hará justicia en una vida de resurrección o una vida eterna. y esa vida merecía la pena haber nacido aunque haya muerto de hambre como víctima inocente de las injusticias humanas o haya muerte de una injusticia o de una violencia etcétera. Y tú afirmas y la abrazas y la besas y la coges con toda ternura pero tú crees que Dios le hará justicia y por tanto no acaba en la naturaleza perdida. y el grito de la justicia ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿víctimas inocentes? No tiene respuesta existen y yo me abro a la esperanza en que Dios puede resucitarlo. Creo que en una charla ya os pasé estas citas del Vaticano II que ahora no voy a entretener a leer para poder llegar al final de la charla porque se nos ha cortado el tiempo. Las tenéis en la ponencia que pueden pasar la comisión de espiritualidad pero resumo brevemente el mensaje del Vaticano II en Gaudium et Spes el Vaticano II nos habló de qué era la plenitud de lo humano qué es el hombre realizado qué es el hombre logrado qué es la mujer realizada qué es la mujer lograda qué es la plenitud de lo humano que en definitiva también podemos decir la felicidad de lo humano pero la felicidad es tan engañosa para tanta gente yo hablo de la plenitud de lo humano el hombre logrado qué es lograr la existencia y no malograrla malograrla frustrarla qué es la plenitud de lo humano y el Vaticano II habla del mandamiento del amor y habla enseguida de la perfección del ser humano por caminos de amor y esfuerzo por alcanzar la verdadera fraternidad universal es decir la perfección del humano la plenitud del humano no es la mía no es la de mi comunidad se trata de fraternidad universal por tanto mi proyección va más allá siempre de lo mío y nos habla de Jesucristo y nos habla del misterio pascual cree la iglesia que Jesucristo muerto y resucitado por todos da al hombre su luz y fuerza por el Espíritu Santo a fin de que pueda responder a su máxima vocación y si uno ha descrito el misterio pascual como morir para resucitar tendremos que ir asumiendo que esto es nuestra plenitud de lo humano cuando yo sufra esa purificación para dar vida cuando yo sufra esa crisis cuando yo sufra esa muerte para dar vida para dar vida y ser fecunda mi vida porque en la lógica de mi autoafirmación es muy difícil dar vida es muy difícil dar vida porque me autoafirmo yo la lógica de mi poder y mi voluntad de poder más bien quito vida entonces esto ha de purificarse esto ha de transformarse Jesús pudo arrasar pero no quiso arrasar no hubiese sido Dios eso es lo nuestro lo nuestro es arrasar lo de Dios no es arrasar cuando interviene en el mundo y en nuestra historia Dios no arrasó más bien pudieron con él pues lo nuestro lleva al mismo camino esa es nuestra plenitud y esto vale para nosotros y ese morir para resucitar en la medida de que otras espiritualidades y otras personas no cristianas se asocien por caminos que no sabemos nosotros que dice el Vaticano II el Espíritu ofrece a todos la posibilidad de que en el modo solo conocido por Dios se asocien al misterio pascual pero si vosotros estáis en el secreto ellos no lo saben y Dios tendrá que usar de su misericordia pero Dios pide voluntarios por eso pide gente que se haya enterado si vosotros estáis en el secreto que la realización la plenitud del humano pasa por el misterio pascual asumirlo para vosotros asumirlo para vosotros en favor de los que no lo conocen en favor de los que no están en el secreto y eso es ser co-redentores Jesús estaba en el secreto del Padre y ya lo asumió por nosotros luego ha dejado multitud de discípulos y aquí estamos últimos nosotros y nosotros asumimos como Jesús quienes estamos en el secreto del amor del Padre en esta historia no hay forma de que sea armónico ese amor en esta historia la misericordia de Dios crea conflictos en esta historia el amor de Dios es víctima lo fue en Jesús lo ha de ser en sus discípulos hay que asumir por tanto el misterio pascual de morir y resucitar y desde esta comprensión de la salvación y la plenitud humana que nos pasa la revelación de Dios en Jesucristo miramos a hombres y mujeres hoy caminando por la religión o espiritualidad natural en primer lugar os pido que valoremos positivamente tantas búsquedas espirituales que quizás es una vecina tuya o es un familiar o es un joven que tú conoces o es una persona profesora en tu colegio valorad que al menos lleva una búsqueda espiritual ya es por lo menos haberse distanciado del materialismo es haberse distanciado ya del relativismo reinante de haber alguna verdad yo debo realizarme en alguna verdad yo debo ser yo debo tener derecho a una vida plena otras cosas son los caminos por donde busque pero está en esa búsqueda y está haciendo zen o está haciendo meditación trascendental o acude a la que tengo yo en mi barrio la casa donde se hace la meditación budista o acude al naturismo o acude a donde acuda está buscando una plenitud y eso ya es sed de Dios por tanto no juzguéis no condenéis ya veo que tienes sed como Jesús a la samaritana hay otra agua que quizá tú no conoces solo en ese sentido puede ser el cristiano dialogante con otros que buscan por otros caminos veo que tienes sed claro que sí existimos para algo muy grande para más para más claro que sí y tú lo estás buscando claro que sí una plenitud que será un vaciamiento total claro que sí yo diría un vaciamiento que sería una plenitud total claro que sí todos son matices pero no importa entonces estás buscando por ahí muy bien pero si me permites yo conozco también desde la búsqueda desde la sed desde la sed de esa plenitud hay otro camino y se llama Jesucristo y claro ahí es donde hay que tener también nosotros convicción lo que os estoy poniendo es decir reflexionar por eso no me sabe mal haber repetido lo del misterio pascual porque ahí hay que insertarse que tú que puedes aportar si aporta lo mismo que aportan ellos bienestar armonía eh danzar tienes que saber que tú aportas algo que está muy necesitada a la humanidad que por eso vino Jesucristo y es retención unos por otros nunca todos a la vez dejar ya de soñar que un día todos los hombres de la humanidad todos se pondrán de rodillas adorando al Santísimo Sacrante del altar no ese imaginario no vale no vale siempre seremos unos por otros eso es más fecundo eso es más fecundo entonces no estés ahí como despreciando rechazando a los que llevan otros caminos de búsqueda de lo divino o de lo espiritual o de la plenitud pero asume tú estar por ellos en tu eucaristía y en tu vida asume tú estar por ellos por tanto valoremos positivamente tantas búsquedas espirituales pienso básicamente al decir espirituales naturales en las búsquedas y prácticas que tienen que ver con la cultura popular con la razón con la meditación y con los elementos de la naturaleza voy pues a a a comentar cada uno de estos cuatro puntos 7.1 la religiosidad popular que abunda en nuestros pueblos y ciudades con cierta simbiosis de religiosidad primitiva y religiosidad cristiana lo conocéis en los pueblos y en las fiestas de todos los pueblos se mezcla ahí se mezcla todo religiosidad primitiva y religiosidad cristiana y en las ciudades también en los barrios y en todo creemos nosotros cristianos que esa religiosidad popular sirva a la evangelización evangelización de quienes las sostienen y a veces les llamamos para que hagan algún retiro o una reunión formativa los clavarios los cofrades los que sean que les llaman de los festeros o tal y a duras penas nos hacen caso o la mayoría mayoría no vienen queremos que esa religiosidad popular sirva a la evangelización evangelización de quienes las sostienen y de quienes la contemplan hombre al menos quienes acuden a las procesiones de semana santa aunque no tengan fe tienen ya un elemento ahí de que ven algo sublime artísticamente o religiosamente y algo se transportarán muy bien pero experimentamos resistencias porque a muchos no les basta con el expresar una vez al año su sentido del misterio que les embarga perdón perdón experimentamos resistencia de la religiosidad popular a la evangelización ¿por qué se resiste la religiosidad popular a ser evangelizada? porque muchos se contentan la mayoría se contenta con las fiestas de una vez al año y con eso ya han tocado madre han tocado el Cristo de su pueblo han tocado la Virgen de su pueblo han tocado y aunque no su vida no sea muy coherente cristiana acuden y encienden el cirio para ir a la procesión del Cristo la bajada del Cristo las subidas y con eso basta es su punto de versión no pasa nada ya es algo no despreciemos nada no matemos nada pero entender que ahí tenemos un poco que hacer no olvidemos que en la actualidad perduran estas culturas esta religiosidad más primitiva en culturas no occidentalizadas prácticas rituales tribales primitivas donde los elementos de la naturaleza y sus referentes están muy presentes que nadie se ofenda si he dicho religiosidad popular y he dicho religiosidad primitiva hay mucho cristianismo en la religiosidad popular y hay mucha devoción cristiana pero con elementos que hacer la fiesta un año basta eso es religiosidad primitiva ¿entendéis? que es decir que aunque seamos muy avanzados en lo que sea el ser humano cumple con el sentido del misterio una vez al año tocando algo sagrado acudiendo a una cueva santa acudiendo ya toca algo y ya pero esto esto es salvación de lo humano el problema que voy a ir planteando a cada uno de estos cuatro esto es salvación de lo humano 7.2 se llama también religión natural a la religión racional ilustrada frente a las religiones de revelación y sus ritos y doctrinas dogmáticas al hombre moderno desde hace tres siglos cuando no llegaba al ateísmo le bastaba la creencia en un ser supremo como trasfondo de este mundo que funcionaba según sus propias leyes este mundo era el deísmo puesto en marcha el universo Dios ya no intervendría ya una vez puesto en marcha el deísmo es un trasfondo un ser supremo que está también hasta en la masonería y eso no pasa nada el arquitecto el arquitecto el relojero de este universo pero una vez puesto en marcha ya no ya no ya no interviene no hace falta ser religioso con la religión que te dicen de ritos y moral y doctrinas dogmáticas no pero perdón se podía dejar la puerta abierta a cierta inmortalidad del alma algunos ilustrados vale y solo se salva la ética eso es lo que ha salvado la modernidad de la religión oscilando entre la defensa de un sano egoísmo tendréis éticas del sano egoísmo y la tesis de la tolerancia y la solidaridad solidaridad humana esto sería una religión racional respeto del misterio si quieres puede haber este mundo ya no interviene dios ni lo divino este mundo tiene sus reyes que estudiamos en la ciencia este mundo dejalo ir con la ciencia y lo que salvaría esta religiosidad racional pues es la ética el deísmo que fue una construcción racional podríamos decir que está más divulgado de lo que parece entre la gran masa de bautizados no confesantes ni practicantes a los bautizados que no practican les cuesta despedirse de dios y llegar a ser ateos bueno pues dios crea el mundo vale déjalo ahí estar pero en este mundo tú no me hables de que dios interviene en este mundo o que interviene en jesús o no me hables de milagros ni me hables de nada y por supuesto no me vengas con dogmas yo pues ya con ser buena persona oye que te parece poco la solidaridad el preocuparme de los demás y entonces esa religión racional yo la he visto la he contemplado un señor que venía a misa dice yo de la misa lo único que valora es la humilía si me dice algo que yo pueda vivir o aplicar vale pero todo lo otro me sobraría claro te sobra que dios es el redentor del hombre te sobra que tú debes asumir la redención de jesucristo para ser tu corredentor te sobra todo eso te sobra toda la ritualidad te sobra todas las formulaciones litúrgicas dogmáticas y te quedas solo y era un bautizado y venía a misa y se queda solo con lo que pueda aplicar a su ética pero no os dais cuenta de que con la ética no ha podido el ser humano salvar lo humano no basta la ética ese es el problema que tiene esta religión a cada una le estoy preguntando tú me salvas lo humano no me has podido con tanto deber tiene que existir también la ley y el castigo para la inflación de la ley no basta la racionalidad no basta la razón entonces esto hay que tres que quiero acabar ya los caminos espirituales de la meditación yoga budismo vipassana o meditación trascendental budismo zen mindfulness que ahora se está difundiendo mucho meditación con danzas y con tantas cosas entre nosotros se ha difundido muchas prácticas o técnicas que integran espíritu cuerpo y mente acompasadas por la respiración atenta las posturas corporales y las comidas naturales muchas veces vegetarianas o hasta veganas el budismo radicalizó la meditación que ya existía yogui como camino de liberación del deseo fuente de todo sufrimiento y la superación del ego el camino recto y el vacío de sí para alcanzar la liberación cuando ya no hay dualidad sino presente y unidad con el todo o vacío ya no hay presente y pasado o futuro no solo hay presente en unidad con el todo o el vacío indiferenciación del ser y el no ser que supera ya toda tensión claro si superamos el principio de contradicción ya no hay contradicción de nada hay caminos más religiosos o nada religiosos en todo esto que he citado de la meditación lo holístico la unidad la superación de los contrarios la armonía la paz la compasión cósmica o la autoestima dentro del mindfulness por ejemplo la compasión de sí de ti mismo de mí para curar para sanar para restaurarte el control mental la conciencia expandida es trascendida me pregunta ¿salva lo humano para quienes se entren se hagan practicantes? aquí ya no vale creer sin práctica y esa es la atracción la atracción de estas tendencias espirituales es porque son se propagan como que son eficaces la eficacia hasta sanación hasta relajación hasta superación de ansiedad hasta superación de todo lo que te hace sufrir claro eso es mucha mucha y buena buena propaganda para un mundo estresado un mundo de ansiedad como el nuestro para el mundo occidental respetad respetad que nosotros no ofrecemos tanto y la gente necesita a veces relajar que no os moleste una sala de meditación para simplemente yo voy allí para relajar solo para superar ansiedad en hora buena ya estás en camino nada no despreciéis nada no rechacéis nada pero yo mi pregunta sigue pendiente porque esto sí que hay como una tendencia a elitismo son unas élites que se han forjado se han formado si no llegáis a monjes o lo que sea al final son unas comunidades son unas ashram son unas comunidades que hay que formarse de alguna forma responden a lo clásico que decíamos desde el neoplatonismo hasta hoy el la fuga mundi de alguna forma tú te elevas y dejas el mundo dejas el sufrimiento luego puede haber venir esa compasión cósmica y esa compasión por el animal por la naturaleza y todo eso también existe y se defunde y esa compasión por el ser humano pero una compasión muchas veces a distancia que no te identificas con ese sufrimiento no porque tú ya lo sufres entonces tú tienes que aprender tú puedes invitar el bodhisattva del budismo bajará de su estado de nirvana y se compadecerá de los hombres y les enseñará el camino no desprecio nada nada pero hay que ser responsables del don que se nos ha confiado del tesoro de la fe que se nos ha confiado es un tesoro de redención o incluso no he renunciado a hablar de religiosidades o espiritualidades naturalistas también entre nosotros he conocido en Valencia hay personas chamanes que celebran sus ceremonias rituales con plantas que llaman medicinales por ejemplo la ayahuasca si alguien no sabe de qué hablo solo pon en internet ayahuasca y sabrá pero claro ahí es una ritualidad lo que he conocido aquí en Valencia es muy sincretista porque tiene la Biblia viene del Perú del Amazonas de tradición de chamanes de allí y se ve que ya estaban cristianizados y también ofrecen la Biblia pero claro y junto con eso la experiencia de el éxtasis que supone bueno es una especie tiene efectos de droga la ayahuasca y que con eso pues tú vas a liberar muchas taras muchas chancras muchas cosas que tú arrastras basadas eso existe y está y ha conocido gente y lo natural como religión no se propone como religión pero para muchos vivir naturalmente alimentación natural medicina natural plantas con propiedades curativas prácticas deportivas ejercicio en la naturaleza defensa de la naturaleza y sus ecosistemas protección de animales la ecología la salvación del planeta tierra son prácticas y dedicaciones que al final uno lo ve desde fuera y dice es que has hecho de eso tu religión no pasa nada muy bien enhorabuena pero otra vez el tema de la responsabilidad sobre el otro conclusión que aporta el evangelio nuestro tiempo en medio de tantos caminos de religiosidad y espiritualidad yo lo he puesto ya también en el esquema la dignidad de cada persona humana frente al elitismo y al descarte el valor eterno de cada persona humana de cada historia humana historia he dicho en lo que goza y en lo que sufre no basta la inmortalidad del alma o el espíritu sino la resurrección de la carne mi persona concreta toda vida humana es redimible y la historia humana está destinada a la redención el hombre se salva o se pierde con los otros formando pueblo familia creer en la redención de los hombres y ayudar a la redención de la persona a su humanización plena no huyendo de sí mismo con mil limitaciones sino asumiendo y creyendo en aquel ser humano en plenitud el único que fue plenamente humano Jesucristo hoy resucitado e identificándome con su misterio pascual sin anular a nadie dejando ser para que cada persona sea en su libertad responsable de sí misma pero respetando la responsabilidad cada uno puede y debe ser responsable de sí mismo aún podemos ayudar y queremos responder a lo que con su rostro nos interpela nadie nos es ajeno asumimos nuestra responsabilidad atención nunca total pero sí personal yo no soy responsable de la vida del otro nunca total yo no le puedo sustituir en su libertad nunca total pero sí que me siento personalmente responsable del otro porque yo sin el otro no soy y yo sin el otro no soy familia yo sin el otro no soy pueblo y Dios nos quiere como pueblo como familia humana no quiere individuos nos quiere personas y personas siempre es relación personas siempre están en relación con otro nos quiere dando y recibiendo nos quiere necesitados y llenando a los que nos necesitan claro yo puedo y debo sentir responsabilidad por el otro por el por el que ha caído en el camino de Jericó como la palabra del buen samaritano debo asumir responsabilidad nunca total que nadie se pegue un tiro no lo podemos solucionar todos ni podemos ser la solución de una persona totalmente pero sí que pretendo ayudar si puedo y sí que puedo y debo sentirme responsable del otro nosotros acogemos la pregunta bíblica que corre toda la vida ¿qué has hecho de tu hermano? no le dejamos no yo no soy responsable de mi hermano si el otro no lo quiere no a mí me duele que el otro no quiera llevar un camino orientado a mí me duele que el otro frustre su vida a mí me duele que el otro malogre su vida luego yo sé que hay pecado en el mundo yo sé que hay mal en el mundo pero yo me permito sufrir como Dios sufre como Cristo sufre y me apunto a co-redentor aceptamos cuidar unos de otros por amor porque Dios es amor me amó y se entregó por mí y por los michos que ya sabéis que significa por todos es decir que yo no puedo dejar fuera el amor de Dios de los otros solo me amó a mí no Dios ama y por tanto también se cuida de los otros gracias pues muchas gracias por la conferencia que ha sido diríamos la síntesis la aplicación práctica de la primera y de la segunda de este primer bloque que este curso pues el secretariado de espiritualidad como saben hay tres bloques creación y espiritualidad que hoy concluye después continuaremos los últimos miércoles de mes con la espiritualidad en la historia de la salvación conferencias bíblicas en un sentido general y el último bloque que será en el mes de abril será la espiritualidad cristiana hoy espiritualidad y comunión con Dios llamada la santidad y espiritualidad para la transformación del mundo antes de pasar a las preguntas que hoy serán pocas porque el tiempo pues se ha echado encima pues recordarles que la próxima conferencia será el día 29 de noviembre y el título espiritualidad de la elección y la promesa de Adán a Moisés pues ahora ya doy paso a las preguntas si alguna persona quiere alguna aclaración hola buenas tardes yo tenía una duda muy concreta me ha quedado claro que no debemos de rechazar nada de que tenemos que estar abiertos a acoger otras espiritualidades pero mi preocupación es la siguiente yo vengo del mundo de la educación y últimamente se está poniendo muy de moda la práctica del yoga del mindfulness de la meditación en las aulas y esto es algo que preocupa mucho en los colegios católicos o debería de preocupar mucho entonces yo quisiera saber nosotros como cristianos debemos de permitir esto o debemos de tener claro que una cosa es no rechazar y otra cosa es abrir las puertas a prácticas que no van con nosotros que no tienen una una visión antropológica de la persona fin a nosotros y que vienen de otras corrientes y que en definitiva no les deberíamos de dar cabida en nuestra educación católica como técnicas Ortega hablaba de las técnicas del alma que nos vienen del oriente dice occidente adolece le falta como técnicas se podrían asumir incluso en clase de religión católica pero separando mucho el problema de estas técnicas o el problema de estas prácticas es que quien las transmite transmite también cosmovisión y entonces ahí sí que hay cosmovisión contra cosmovisión lo que se explica en la religión católica ahí sí que hay un problema pero como técnica yo puedo asumir por la mañana cuando lo ando después de los estiramientos dos o tres posturas de yoga y no hago daño a nadie y a mí tampoco y me hace bien aprender a respirar sentados es bueno es bueno la respiración abdominal entonces claro nos tenemos que alegrar que eso se facilite y ayudar a los niños es muy importante que los niños desde pequeños aprendan al silencio lo pedía Pablo Dors en su libro es decir el silencio desde la infancia hablar y callar iniciar en el silencio cuál es el problema que todo eso lo podríamos nosotros proponer con nuestra cosmovisión y con nuestro sentido de la historia cristiana y con nuestro Dios cristiano y no lo ofrecemos y ofrecemos doctrina y entonces hay otros que sienten otras necesidades y entonces ¿qué pasa? que lo tenemos un reto difícil yo no lo veo fácil pero por lo menos yo no me atrevo a decir que hacer yoga es malo y las mujeres que van a la a la a la asociación de vecinos donde se hace no porque les hace bien entonces nosotros tenemos que aprender algo muy difícil saber que eso es bueno como técnica que une espíritu mente y cuerpo pero vale duda que tú eres persona eres alguien y eso ahí no se dice y Dios es alguien lo divino es alguien un Dios que nos hace responsables y respondemos ante Dios claro todo esto yo digo que el cristianismo es la hipótesis más difícil entonces claro no sepa mal que tengamos que ir siendo minorías es que tenemos la detrás de perder pero efectivamente el tema habría que si me lo planteas en general te contesto esto pero si me lo planteas ya en un colegio está esto se podría reconducir el tema bien si es un contralógico católico es decir sí mira pero vamos a saber que esto tiene una cosmovisión católica en que Dios es creador y ha creado un hombre como absoluto par interlocutor suyo hay imágenes y imágenes suyas entonces quiere decir que ahí hay que fomentar ahora bien el ser humano actual es verdad nos dicen desde el budismo creo que lo he dicho alguna vez en esta sala desde el budismo nos dicen el cristianismo es la religión de la acción ¿a ti te siente alguien que te digan eso? a mí no me sienta bien somos activistas para ellos solo transmitimos acción hacer no transmitimos Dios no transmitimos espíritu no transmitimos silencio entonces ¿qué decirte? que entonces sí que esto está viniendo pues un sábado te puede estar iniciando la mindfulness como sucede pero como técnicas al final la Eucaristía es el misterio pascual que redime porque podemos tener necesidad de dormir por la noche o de hacer ejercicio de relajación o porque podemos tener necesidad de caminar por el monte pues tenemos también necesidad de aprender a respirar para relajar sí de acuerdo pero lo que problema es que quienes difunden y enseñan yoga por ejemplo se han imbuido muchos si no todos se han imbuido de esto de una cosmovisión que ya es muy oriental una metafísica que ya no es la cristiana ese es el problema o la maestra de zen por ejemplo hay un zen cristiano aquí que que enseña meditación zen pero asume la celebración de la Eucaristía como misterio pascual de redención Ana María la ha transmitido de una jesuita en Omilla la Salle y existe en España un zen cristiano pero claro hay que subray pero yo he tenido una iniciación en un maestro de esta escuela de zen cristiano que no lo vi tan claridamente cristiano porque atrae mucho la cosmovisión holística atrae muchísimo y ese maestro no hacía la misma iniciación que hacía la cristiana religiosa que fue Ana María y Schlitter entonces claro el problema es los los que enseñan un tipo de meditación si con la meditación están ya difundiendo también una cosmovisión una metafísica ese es el problema en un colegio yo lo entendería potable es decir saber porque porque habrá una dirección pedagógica ya decir si introducimos estas técnicas con un sentido y además digo que son buenas lo que no es bueno por ejemplo la ayahuasca eso ya lo conozco eso no es bueno que ya son tipo de de religiosidades con la naturaleza si ya tipo drogas si ya es éxtasis o lo que sea eso no es bueno Salvador don José gracias por la conferencia siempre nos ha enriquecido mucho es que hoy me han mandado un powerpoint de estos que mandan constantemente y viene al caso a lo que se está hablando ahora dice un andaluz como budista andaluz admiro las técnicas zen y la disciplina del tao muy bien lo hago todo zen tao y me lo tomo todo con karma claro no pero bromas esto es muy serio por favor no no claro esto es muy serio por eso por ejemplo el tao es una maravilla una maravilla y para los intervencionistas que somos occidentales que tiene que hacer la divinidad intervenir o no intervenir esto es una cura muy buena quiero decir que hay cosas buenas por favor por favor lo que pasa es que nosotros tenemos un tesoro un tesoro mayor porque tiene que ver con toda la humanidad eso es lo que se ha transmitido eso es un poco a lo que quería a lo que quería ir o sea a veces los cristianos despreciamos otras cosas que no deberíamos despreciar porque bueno no debemos ni condenar ni nada esto ya lo ha dicho en la charla a veces perderéis porque la gente tiene experiencia dicen de que les va bien y que van a la misa y no tienen experiencia que les va bien claro es una lucha yo de esto conozco un poco y esto es un tema difícil o sea me habéis plantado un tema difícil y hay que tomarlo con calma conocimiento mucho respeto pero cuando hay que decidir sobre todo cuando estamos en una iglesia pues bueno una iglesia puede hacer el arcen cristiano se hace en la parroquia de Mislata en los locales de la parroquia de Mislata es decir que en una iglesia hay que hacer discernimiento discernimiento aquí está claro que nuestra cosmovisión y el sentido de la historia nos lo da el cristianismo y el misterio pascual de la redención entonces puedes abrir a algo bueno a una técnica del alma diríamos como decía Ortega bueno pero esto pide discernimiento y un poco de conocimiento del tema y en un colegio es posible pero ya te digo que la dirección pedagógica lo lleve bien o se informe bien saber ya lo ha dicho en la charla saber salir perdiendo saber salir perdiendo ganando a Cristo eso es importante es decir lo nuestro es mejor es mejor porque es da mucha vida y salvamos muchas vidas morir para dar vida eso es importante bueno esta y otra pregunta breve y así pues cumplimos con con acabar a las ocho muchas gracias por la intervención yo quería hacer tres preguntas muy breves muy breves la primera es en relación a la justa la oposición que parece que a lo mejor lo he entendido mal entre liberación y redención vamos yo entiendo que la redención fecunda de alguna manera la liberación estoy pensando por ejemplo no necesariamente en la teología de la liberación aunque también Gustavo Gutiérrez pero Christian Ducot creo que tiene un libro Jesús hombre libre que es muy interesante esto por después en cuanto a lo de la religión popular yo creo que bueno yo creo que como cristiano yo por lo menos lo hago así y un poco desde los principios del concilio Vaticano II cuando me encuentro con un no creyente lo primero que me pregunto no es por qué habrá hecho este señor para no creer sino qué he hecho yo para que no crea entonces de alguna manera pues cuando decimos la religión popular pues parece que es lo que Martín Velasco por ejemplo dice en algún momento que es la increencia dentro de la propia religión cristiana cristiana pues un poco esto no se puede no puede haber venido de que la iglesia ha hecho justamente del cristianismo de nuevo en algún momento una religión del templo justamente lo que Jesús quería superar y la tercera es con relación al ser corredentores un poco eso a mí me ha parecido que se puede inscribir perfectamente en la época bueno pues si queremos decir posmodernidad o pues lo que sea como le queramos llamar caída de las utopías la caída de las utopías por ejemplo he pensado enseguida en Lipovetsky el individualismo solidario o en Taylor el individualismo expresivo no es una forma de conformarnos con ese individualismo y olvidarnos un poco de la lucha por el reino si pues brevemente liberación en la biblia está incluido en el concepto de redención pero el ponerlo como alternativa es porque de liberación venimos hablando 40 años y no atina a decir el concepto de liberación ni siquiera con Dicot que lo conozco y eso no atinamos a decir lo mejor del tesoro de la aportación cristiana a este mundo y ahí es donde la teología de liberación se apuntó pero claro ahora después tuvo que aprender enseguida el segundo momento de la teología de liberación debía aprender la teología de la cruz claro entonces no podemos casar cristianismo y movimientos de liberación no es lo mismo nosotros aportamos redención por eso un poco recuérdame que soy viejo ya el popular la religiosidad popular la religiosidad popular yo digo que es Martín Velasco increencia lo primitivo que queda dentro del cristiano bautizado entonces yo no lo desprecio tampoco yo fui a mi fiesta del pueblo a Carcagente la Virgen de las Bobias entonces quiero decir que no lo desprecio nada pero hay que saber que eso no es eso no basta eso no basta y eso le basta a mucha gente eso le basta a mucha gente y eso no basta entonces es una forma de de religión natural un poco primitiva es un totem que se saca para muchos la procesión se lleva arriba y abajo y se hacen mil cosas y fijaros que eso está muy bien asumido por nuestra sociedad democrática laica y por qué porque es fol colore y está incluso subvencionado y danzas y todo quiero decir que cuidado esto es un tipo de religiosidad que debemos valorar pero no vamos a poder hacer mucho es la experiencia que yo tengo el problema es que me dicen que a veces en Andalucía hacen más con las cofradías vale con las hermandades pues muy bien enhorabuena y tercero la corredención yo creo que es más más fuerte que los filósofos que ha citado porque porque con Jesús te dueles con Jesús en la Eucaristía tú te dueles por los demás y sabes que no alcanzas y sabes que no alcanzamos más y entonces tú aceptas ahí morir con Jesús y ofrecer tu vida y en este este es mi cuerpo esta es mi vida que se entrega por vosotros no perdemos en absoluto el sentido de responsabilidad fíjate que con la solidaridad ya hacemos mucho ya hacemos mucho y bueno pero yo insisto en ese que con la solidaridad que yo ejerceo con mi Caritas yo sé a lo que no llego y es muy bueno que los cristianos sepamos que como no llegas y me han dado una lección desde Caritas de Sana de que no vas a llegar a salvar a esa persona o a esa familia cuando cuando compruebas eso yo tengo que ir pero de rodillas a la a la Eucaristía pero oye es verdad no llego yo creía que haciendo calidad o haciendo solidaridad iba a salvar a redimir a estas personas no solo tú puedes Señor y eso no abdico de hacer lo que me toque hacer con estas familias pero asumo un acto de fe en que digo solo tú eres el Redentor ningún ser humano y lo mío vale si tú lo asumes entonces con Redentor no es igual a Jesús es le pido permiso para si te vale algo de lo que yo traigo aquí al altar este es mi ofertorio aquí lo tienes y solo tú puedes redimir y entonces hago oración por esa familia que no voy a poder salvar ahí hay un sufrimiento que no es solo solidaridad y es un sufrimiento unido a la cruz y me parece que eso es bueno bueno damos la palabra a don Sebastián Alós para que concluya el encuentro porque ya nos pasamos del tiempo terminaremos con la oración del Gloria ahora solo quería decir una cosa gracias con admiración una vez más haber escuchado a Pepe gracias por todos unos por otros y también para pensar porque esto no lo difundimos no lo entregamos a más gente que está con ganas de las mismas orientaciones y propuestas que tenemos la comisión es un desafío el quererse llegar a más gente pero porque no sabíamos que era imposible lo hicimos porque no sabemos que sea imposible queremos hacerlo muchas gracias Pepe aplausos 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 aplausos